desde llegar en el otro próximo turno ya hace un tiempo tenemos un contrato un contrato establecido con una compañía de nombre el canto de la india del vertedero donde están los equipos ya que trabajan en el vertedero del kilómetro 14 dice el contrato del canto de la india que cada tres años debe y puede ser renovado ratificado por el consejo de regidores y es por ello que en mi turno libre del regidor no como presidente del consejo sino como regidor yo quiero decirle a los colegas regidores que en el día de hoy vamos y quiero someter a la consideración colegas la consideración de los colegas la ya por el vencimiento de los tres años la renovación y ratificación de el contrato el canto de la india que es la empresa que dirige los asuntos de limpieza en el vertedero del kilómetro 14 así que quiero quiero por favor colegas ya si todo está trabajando de manera normal tenemos que ir a las cuatro de la mañana yo quiero si no hay dígame gracias presidente buenos días buenas tardes ya compañeros regidores ese tema no puede tratarse y más saliendo de la presidencia de este consejo un punto de agenda tratarlo como un turno de regidores un tema tan elemental de un contrato de un contrato que ustedes saben que siempre lo he criticado de que llegue primer día esta gestión hay lo que hay un camión un bulldog jala la basura que va a llegar hasta hasta el 14 hasta el río que divide está jalando como ya hasta hasta el final vaya a san pedro con eso entonces si aquí se aprobó un contrato dando la autorización a la alcaldesa para que haga el contrato con la compañía a través de la más comunidad para que se lleven la basura desde el taller es porque ya ese contrato ya va a carecer de 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 carece de de uso ya entonces por qué venir un turno de regidores y traer la remuneración de un contrato que debe pasar a comisión debe tener un estudio y decir no tres años más cuando eso sea cuestionado aquí oiga puebla romana esa compañía está la obligación de hacer un relleno sanitario que lo que es un relleno sanitario es hacer un hoyo gigantesco meter una plataforma para que no dañe el medio ambiente echar la basura echarle caliche y el bulto lo que va a hacer a planar esa basura y es el trabajo de relleno sanitario que nunca se ha hecho ahí en el 14 por lo que venir el día de hoy aprobar un contrato que siempre se ha criticado en esta gestión yo jamás votaría por eso y entiendo que no puede ser con turnos regidores y más pues repito y sale de la presidencia que es la que hace la agenda como yo presidente hago la agenda y no pongo un tema tan elemental para trajeros como turnos de regidores esto de una defensa jurídico y eso puede proceder al día de hoy si quiere lo más factible dejado sin efecto y que lo pongan agenda por la próxima sesión y la próxima sesión entonces no apodera a la comisión jurídica y el pleno de regidores y hacemos la comisión de trabajo en torno a ese contrato pero ni mandarlo a la comisión al día de hoy porque ese tema no está en agenda y no podemos hacer un arroz con mango con la sesión aquí en este ayuntamiento en ese sentido solicito presidente que de sin efecto y en la próxima sesión si quieren tres días lunes y martes lo ponen agenda pero ese tema está en agenda para ser conocido el día de hoy gracias